Buenos días, Teodoro, buenos días amigos del auditorio, pues mi querido Teodoro se llevó a cabo el gran premio de la de Bélgica de la Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez vivió un fin de semana nuevamente para el olvido. Tras partir en la segunda posición y beneficiarse de la penalización de su compañero de equipo Max Verstappen, el piloto mexicano terminó en décimo, un excepcionante séptimo lugar, mostrando su frustración con las decisiones estratégicas tomadas durante el evento, y una carrera complicada para Checo, quien había clasificado en segundo lugar, vio como sus esperanzas de buen resultado se desvanecían desde el inicio. Perdimos la posición con Lewis en la salida, parecía ir bien en el primer fin, pero perdió bastante tiempo en la recta, si no podía atacar, comentó Sergio Checo Pérez. Tras la carrera corre el rumor que puede ser la última temporada de Checo en la escudería Red Bull, el podio de honor fue para Hamilton de Mercedes, la segunda posición para Piaz Cris, que McLaren y el tercer sitio para Charles Leclerc. Bueno, la primera medalla olímpica para México, Ale Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz ganan de bronce con el tiro al arco en los Juegos Olímpicos París 2024. Conquistó la primera medalla para la delegación nacional al imponerse al representativo de Países Bajos en los Juegos Olímpicos en el duelo por el bronce. Parale Valencia es su segunda medalla olímpica tras de haber ganado bronce en en Puerto Mixto en Tokio dos mil veinte. El tiro con arco en la prelimina gana su primera presea para la delegación delegación mexicana. Bueno, este lunes continuó la actividad de los mexicanos en allá en París en la disciplina de clavados en el centro acuático, Kevin Derrick y Randall Williams en la plataforma de diez metros y clonizados se quedaron sin la posibilidad de ganar medalla, quedan sin medalla en el libro de la actividad mexicana en los clavados allá en los Juegos Olímpicos de París dos veinticuatro. La dupla mexicana quedó en la cuarta posición dentro de los clavados y clonizados en la plataforma de los diez metros en una competición que se resolvió hasta la última ronda. Un tiro con arco, Matías Grande, Carlos Rojas, Ron Martínez, equipos varones no pudieron la diferencia de la rama femenil. Los varones quedaron eliminados en octavos de final ante Japón con marcador cinco a uno. La gimnasta Alexa Moreno tuvo una mañana difícil en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro durante la fase de clasificación en el al round, pues además de sufrir una caída en la viga de equilibrio, no alcanzó las mejores notas en los otros aparatos. Incluso en el salto a caballo, su prueba fuerte, donde alcanzó un registro de trece punto nueve cuarenta y nueve, hasta de las primeras en llevar a cabo esta prueba. Fue incluida como la primera reserva para la gran final del salto de caballo en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. Luego de que la americana quedó una posición de la zona de clasificación, porque la nacida mexicana y Baja California podría entrar al cuadro final en caso de que una de las participantes presente alguna lesión. En tenis, hoy en la mañana, Novak Djokovic derrotó seis uno y seis cuatro al español Rafael Nadal en una hora cuarenta y tres minutos, en un encuentro donde el serbio fue muy superior al español. El calendario para los mexicanos, el ciclismo de montaña, Adair Gutiérrez Prieto en surfe, tercera ronda a la hora, el horario de vela, pues está por, está por confirmarse el horario. Es lo que tenemos, mi querido segundo amigo del auditorio, excelente inicio de semana.